No está funcionando bien esta municipalidad. En el tema COVID, creo que no existe nada, absolutamente nada de nada de nada de nada. Tienen un montón de dinero que dispuso el gobierno, envió dinero. Encima se autorizó el gasto del 25% del canon y no han comprado absolutamente nada, salvo algunas mascarillas, un poco de alcohol que inclusive tiene problemas legales. Por ejemplo, se pedía que instale en toda la ciudad de Huaraz lavanderos. Y no vemos, pero ni siquiera dibujado. Ni en la puerta de la municipalidad. Se pedía que se hagan los mercados itinerantes. Y los mercados itinerantes con presupuesto no están funcionando como deberían funcionar. Los pocos que hay, algunos he visto en Independencia, pero acá en Huaraz no veo, veo en la Universidad de Agricultura de vez en cuando. Pero más no hay, no, no, o sea, no hay. Deberían haberse repotenciado Chayua, mejorado Chayua, mejorado los otros mercados, mejorado también Pedregal, etc. Pero no hay nada de eso, ¿no? Aspiro a que, ojalá nuestro alcalde reaccione, le quedan todavía dos años y algo, que se asesore mejor, que busque a sus asesores, porque yo creo que el problema está ahí. Porque él no es dueño de toda la verdad, él no debe saber todo, no es abogado, no es economista, nada. Pero para eso son los asesores, para que ellos dispongan y ayuden a la gestión. Pero parece que tampoco se deja asesorar. Entonces, eso me preocupa muchísimo, porque Huaraz tiene, creo que, el 20% de inversiones, de gastos, ¿no? Entonces, y Huaraz necesita mucho, hay mucho dinero en la municipalidad, las pocas cosas que se están haciendo se están cayendo. Nosotros dejamos ya casi, para ir a Lima nomás, y traer a esto de obras por impuesto, de Billón y de las otras calles. Y hasta ahora no hay nada. Se empezó, se pretendió hacer Billón y se ha caído, creo que hasta tres veces.